Oración para hoy. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos. Manténganse despiertos. Lectura de Marcos 13, versículos 33-37, hoy dirigida especialmente para ti. Ahora, oremos juntos. Señor Jesús nuestro Salvador, alzamos la mirada al cielo, pues tú vendrás del cielo en la gloria del Padre. Que permanezcamos fieles a nuestro llamado, velando y orando cada día y cada hora esperando por ti, quien pondrá en orden todo en el mundo. Bendícenos y bendice nuestro país. Concédenos la alegría de ver tu palabra para la salvación de las naciones a través de tus siervos. Sé con nosotros y bendícenos. Que tu palabra viva sobre nuestros corazones, para que cada domingo, cada festividad, y todos los días desde hoy en adelante, sean días de alegría. Protégenos y bendícenos. Alabado sea tu nombre en nuestros corazones. Amén. Señor Jesús, te doy infinitas gracias por el nuevo día que se abre ante mis ojos y por todo lo que trae con él. Cada día es como un lienzo en blanco en el que puedo pintar mi vida, pero quiero que tú seas mi pincel, mi mano y mi acuarela. Que con cada trazo pueda agradarte y servirte, que sepa expresar la armonía, la belleza, la paz, el amor y la vida que proviene de ti. Que no sea capaz de crear nada que no esté de acuerdo con tu voluntad, para que mi obra me haga digno de tu amor y tu compañía en todo momento. Enseñame a disfrutar de tus regalos en este día, mi vida, mi familia, mi salud, mi trabajo, la naturaleza, los alimentos, mis amigos, mi casa, mis ratos de ocio y todo lo que tú tienes hoy dispuesto para mí. Presentante mi vida a las personas que también te aman, que quieren estar cerca de ti y que actúan como tus verdaderos discípulos. Ayúdame a ser una persona que aporta al bien del mundo y a la vida de los demás, a crecer como persona y a superarme cada día. Te entrego todas las cosas que no puedo manejar para que seas tú quien te hagas cargo de ellas. Y te pido con mi corazón que cuides de las personas que amo, dondequiera que estén, que las protejas en todos los peligros y las acompañes también en este día, iluminando sus vidas, abriendo ante sus pies los caminos que les conduzcan hacia la seguridad y la felicidad. Permíteme estar cerca de tu corazón y al lado de tu túnica para sentir tu presencia siempre a mi lado. Señor, ayúdame a resolver los problemas y las necesidades que hoy me aquejan y que cuando llegue a mi casa esta noche, sienta la satisfacción de un día bien vivido, de la mano tuya y de tu amparo. Señor, derrama tus bendiciones en este mundo para que cada día sea un mundo más confiable, seguro, abundante y en paz para toda la humanidad. Que aprendamos a amarnos como hermanos, a cuidarnos los unos a los otros y a practicar tus enseñanzas cada día. Amén. Compromiso. Yo me comprometo a alabarte en los cielos y alzar la mirada porque sé que te encontraré ahí. Permaneceré fiel a ti porque eres quien ilumina mi vida y me da tranquilidad.